Bienvenidos a este video tutorial sobre sustitución de alumnos de nuevo ingreso. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a cesec.ceducoahuila.go.mx Ingresar con nuestra clave de centro de trabajo y nuestra contraseña. Una vez que lo hagamos, nos muestra diferentes módulos. Nosotros vamos a elegir el módulo que dice preinscripciones. Nos posicionamos sobre él, damos clic y nos abre estos menús. El primer módulo que nos muestra es consulta asignación de escuela. El segundo es confirmación de escuela. Y por último nos muestra el de cambios. Nosotros primero tenemos que eliminar al alumno y eso lo hacemos en confirmación de escuela. Después tenemos que cambiar de módulo y elegir cambio. ¿Para qué? Para dar de alta al alumno que vamos a dar de alta. En este caso vamos a hacer el primer paso. Cuando ingresamos a confirmación de escuela, nos vamos a alumnos por confirmar. Solamente nos van a mostrar los alumnos que no fueron confirmados y nos da dos opciones. La primera es confirmar, la segunda es eliminar. Confirmar es por si el padre de familia llega con ustedes y a ustedes lo aceptan. Eliminamos, nos dice que si estamos seguros que deseamos quitar esta asignación. Usted le pone en aceptar y yo en este caso le voy a poner que no porque es a modo de prueba. Entonces una vez que lo eliminemos, nos regresamos al menú principal, hacemos los mismos pasos, ingresamos a preinscripciones. Pero ahora nos vamos a ir al módulo de cambios. Una vez en el módulo de cambio de escuela, pues en este caso me va a decir que no tiene lugares disponibles para este grado. ¿Por qué? Porque se aconseja que al alumno que se dé de baja, inmediatamente se sustituya por el alumno nuevo. Es decir, uno por uno. A uno lo doy de baja, hago el procedimiento, vuelvo a regresarme al menú e iniciamos el proceso nuevamente. Esto sí tendría que hacer alumno por alumno. Elimino un alumno, doy de alta a un alumno. Elimino a otro alumno, doy de alta a otro alumno. Y este es el videotutorial acerca de sustitución de alumnos para nuevos ingresos. Muchísimas gracias.